Honestidad por Laboral Cucha. A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito. Cuando es que sí, es que sí. Crédito e ilusión. Laboral Cucha. Mañana de intensas reuniones entre el PSN y sus socios prioritarios de Geroa Bay, Izquierda Izquierda y Podemos para negociar la mesa del Parlamento. Pero de momento, ninguna decisión tomada y todo en el aire a menos de 24 horas para dar inicio a la décima legislatura. Seguimos negociando y vamos a pelear para que este gobierno futuro de progreso y plural que queremos en Navarra todos, pues sea posible. Hay varios planteamientos encima de la mesa y seguimos explorando posibilidades de acuerdo. Vamos a valorar cada uno en sus ejecutivas y bueno, veremos si hay más encuentros a lo largo del día. El alcalde Alejandro Toquero ya se ha puesto al frente de su cargo nombrando un nuevo organigrama municipal. Como primera medida, quiere la carta de capitalidad para la capital Rivera y más presencia en Pamplona. Nosotros vamos a ser muy exigentes, gobierne quien gobierne, sea de nuestro color político o sea otro color. Siempre dijimos que íbamos a defender Tudela por encima de todo, incluso por encima de los partidos políticos. Pues la avenida de Catalina de Foix en Pamplona retomará su anterior denominación como avenida del Ejército. El alcalde Enrique Maya toma la decisión que revoca la que ya adoptó el anterior regidor, Joseba Sirona, a final de su mandato. Esto que ven ocurría esta pasada noche, el conductor del vehículo perdía el control, choca, va contra una marquesina y un árbol en la avenida Baja Navarra cerca de la plaza de Merindades. Y esto que ven está ocurriendo en la calle Tafalla, de Pamplona también, en su confluencia con Carlos III, es una obra de ingeniería y de arquitectura desde luego poco habitual. Lo que se está colocando encima de ese edificio son pisos prefabricados. Y seguro que más de uno lo habrá sentido, el fuerte calor que desde ayer lunes tenemos en Navarra, en La Ribera por ejemplo, no bajan de los 30 grados en el día de hoy. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, es martes, es 18 de junio y están viendo las noticias en Navarra Televisión. Comenzamos. Pues a menos de 24 horas para que se tenga que constituir la mesa del Parlamento Foral, sigue sin haber acuerdo. Tras una nueva reunión entre PSN, Gueroaba y Podemos Izquierda Esquerra, los representantes de las formaciones dicen que seguirán negociando en las próximas horas. Llegaban con la intención de avanzar posturas y con ánimo de diálogo. Con el mejor ánimo de llegar a un acuerdo y de posibilitar un nuevo gobierno para Navarra. Todavía hay una reunión pendiente, ¿no? O sea, qué tranquilidad. Pero tras hora y cuarto de reunión han vuelto a salir sin lograr un acuerdo para conformar la mesa del Parlamento. Seguimos negociando y vamos a pelear para que este gobierno futuro de progreso y plural que queremos en Navarra todos, pues sea posible. Y por eso pues vamos a seguir hablando, saber dialogando y seguir negociando. No vamos a hablar nada más porque las negociaciones están abiertas y por lo tanto será posteriori cuando digamos lo que tenemos que decir. Pues hay varios planteamientos encima de la mesa y seguimos explorando posibilidades de acuerdo. Y esas propuestas serán valoradas ahora por los órganos de dirección de cada partido. Podemos en principio no tiene la capacidad de liderar estas negociaciones, por lo tanto de momento estamos en una posición de escucha y nosotros lo que intentaremos es de todas las maneras facilitar el acuerdo. Terminamos, seguimos comentando y seguiremos hablando, esperemos que lleguemos a buen puerto. Por lo que los contactos seguirán en las próximas horas. Se puede apurar hasta el último día, hasta el último minuto. Por supuesto que vamos a seguir negociando. Y es que el tiempo corre en su contra. El Pleno de Constitución de la Mesa de la Cámara Foral se celebra mañana a las once y media. Todo en el aire, por tanto para la conformación de la Mesa del Parlamento. Se miden fuerzas, se buscan acuerdos, pero de momento muchas incógnitas de las que saldremos de dudas mañana en un programa especial que van a poder seguir en directo aquí en Navarra Televisión a partir de las once menos cuarto. Nos vamos hasta el Parlamento de Navarra donde hay muchas cosas en juego. Ainhoa Hernández adelante, buenas tardes, cuéntanos. Sí, mañana va a ser un día clave para la conformación del futuro Gobierno de Navarra porque aquí, en este salón de plenos, se va a elegir al nuevo presidente o presidenta de la Cámara Foral. Va a ser mediante votación secreta, por papeleta y saldrá elegido o elegida aquel que tenga el voto de la mayoría absoluta. Es decir, de al menos 26 de los 50 parlamentarios que conforman esta Cámara Foral. De no ser así, si nadie consigue ese resultado, se volvería a repetir la votación entre los dos candidatos que hubieran obtenido mayor representación y saldría el que mayor número de votos obtendría. Todo esto, clave, como decimos, para la conformación del futuro Gobierno de Navarra, lo van a poder ver en directo mañana a partir de las once menos cuarto en un programa especial que vamos a emitir en Navarra Televisión. El primer pleno de cada legislatura sirve para que parlamentarios y parlamentarias juren o prometan sus cargos y para escoger a los cinco miembros de la mesa, el órgano que dirige el día a día de la Cámara. La presidencia se elige mediante mayoría absoluta en primera votación o en segunda al candidato que más votos obtenga de entre los dos más apoyados en la primera. Así, por ejemplo, si Navarra Suma presentara un candidato, tendrá 20 votos. Para que salga elegido un candidato alternativo debería armarse un acuerdo que supere esa cifra, algo que podría ocurrir si votan juntos PSN, Gueroa Valle y Podemos, que alcanzarían los 22 votos. Las dos vicepresidencias se deciden en una misma votación entre los dos candidatos más votados. De esta forma es seguro que Navarra Suma se hará con uno de esos puestos. El otro deberá salir del acuerdo de varias fuerzas para sumar votos. Una posibilidad es que PSN y Gueroa Valle propusieran un candidato para hacerse con ese puesto, en función también de a qué partido pudiera pertenecer la presidencia. Para los dos secretarios se repite la misma fórmula, y aquí podría ocurrir lo mismo que con las vicepresidencias, o que Gueroa Valle optara en este caso por votar a un candidato de H. Bildu para que tenga presencia en la mesa. A partir de entonces, la presidencia se reunirá los próximos días con los portavoces parlamentarios para sondear sus intenciones de cara a una sesión de investidura que elija la presidencia del gobierno foral. Todo dependerá, en principio, de la marcha de las negociaciones que mantiene el PSN. Si María Chivite da el paso y se presenta a la elección, se celebrará un pleno en el que deberá conseguir la mayoría absoluta, 26 votos, para ser proclamada presidenta. Si no, al día siguiente, en otro pleno, necesitaría mayoría simple, es decir, más si es que no es. Es aquí donde entran en juego las abstenciones. Si consigue 23 votos favorables, solo le valdría que H. Bildu o Navarra Suma no se opusieran. A día de hoy parece complicada cualquiera de esas dos posibilidades. Si el intento de la socialista fracasa, habría que esperar si algún otro candidato se presenta. El plazo es el 26 de agosto. Sin presidencia del gobierno para esa fecha, se convocarían de manera inmediata nuevas elecciones, que se celebrarían a finales del mes de octubre. Esta noche a las diez y media entrevista al nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya. El sábado recibió la medalla de alcalde y la vara de mando de la ciudad. Y este martes recibe al programa Cara a Cara en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pamplona. Roberto Cámara entrevista a partir de las diez y media de la noche al nuevo alcalde Enrique Maya. Navarra Televisión. La Televisión de Navarra. Por cierto, que el próximo 3 de julio, en Pamplona, se va a celebrar el primer pleno municipal. Enrique Maya, que dijo que una de sus primeras medidas iba a ser revertir el nombre dado por el exalcalde Asirón a la avenida del Ejército, por el de Catalina de Foa. Ha tomado ya esa decisión. Esta vía principal del centro volverá a tener el nombre original a la avenida del Ejército. La decisión ya se ha comunicado a la Junta de Portavoces, que se ha celebrado esta mañana, la primera, tras la toma de la vara de mando de la ciudad. La reina Catalina de Foa volverá a denominar el espacio que ya se otorgó en octubre de 2016 en el entorno del Archivo General de Navarra. Ha indicado el propio ayuntamiento en una nota. En Tudela, el nuevo alcalde, Alejandro Tojero, ha presentado el nuevo organigrama municipal con cuatro grandes áreas. Ya ha pedido los informes de los servicios que Tudela presta a toda la ribera para pedir cuanto antes la carta de capitalidad. Quiere que la comarca tenga más peso en la política regional. El nuevo alcalde de Tudela trabaja ya desde su despacho del ayuntamiento, donde está tomando posiciones tres días después de acceder al cargo. Voy a pasar la llamada. Tojero trabaja ya junto a todo su equipo y hoy ha presentado el organigrama municipal en su primera rueda de prensa, acompañado por Merchañón, que será la portavoz municipal y concejala de cultura. Han presentado un consistorio que tendrá cuatro grandes áreas y que podría ser reconfigurado en los próximos meses. Más adelante le daremos una vuelta a la estructura y al organigrama. Lo que sí tiene decidido Tojero es que Tudela debe tener más notoriedad en el conjunto de Navarra. Que el alcalde de Tudela tiene que tener más presencia en Pamplona para reivindicar lo que creemos justo para esta ciudad y para la Merindad y para la Ribera, como Tudela es su capital. Trabajará de hecho para conseguir cuanto antes se pueda la carta de capitalidad para la Ribera. A la espera de que se configure, el futuro gobierno dice que reivindicará para su ciudad, sea quien sea, quien ostente la presidencia. Nosotros vamos a ser muy exigentes, gobierne quien gobierne, sea de nuestro color político o sea otro color. Nosotros siempre dijimos que íbamos a defender Tudela por encima de todo, incluso por encima de los partidos políticos. Mi abuela tenía un huerto en la Mejana, humilde, humilde hasta más no poder. Una de sus primeras decisiones como alcalde ha sido colgar en su despacho este cuadro propiedad del ayuntamiento, obra en la que hace décadas el famoso pintor Tudelano Miguel Pérez Torres retrató curiosamente a su bisabuelo Javier saliendo de la huerta. Hasta ahora el cuadro se encontraba en los pasillos del consistorio y el alcalde ha decidido colocarlo junto a su mesa. Dice que ahora hay dos toqueros en la alcaldía. En Pamplona hoy está teniendo lugar una actuación urbanística muy llamativa como es la colocación de unos módulos prefabricados para crear tres alturas más en este edificio entre la avenida de Carlos III y la calle Castillo de Maya. Se trata de un proyecto que supone una novedosa forma de edificación que va a permitir crear pisos en este inmueble de 1938 de cuatro plantas y que tras esta instalación tendrá siete. El edificio está siendo rehabilitado en su totalidad para adaptarse a esta nueva edificación. Una llamativa forma de edificabilidad que incluso permite a los vecinos del inmueble permanecer en sus viviendas mientras se está ejecutando. Y eso que ven ocurría esta pasada noche en Pamplona. El conductor del vehículo perdía el control e iba a parar contra la marquesina y un árbol en la avenida de la Baja Navarra cerca de la plaza de Merindades. Ha sido denunciado por conducción temeraria y se le ha retirado del carnet de conducir. Se le han retirado seis puntos. Daba negativo en la prueba de alcohol y drogas. Los empresarios del sector del transporte en autobús en Navarra se están reivindicando. Creen que está infrautilizado este servicio pese a la infraestructura existente y el hecho de que sea una solución eficiente y sostenible para el transporte regular, escolar, laboral y turístico. También de excursiones que además garantiza, dicen, la cohesión social. Lo han asegurado en la presentación de un informe que habla de más de 6 millones de viajeros que se trasladaron en el pasado año 2018 con 614 vehículos de 41 empresas que dan empleo a 673 conductores. Es clave la agilidad en la prestación del servicio. Creemos que las ciudades tienen que cambiar el planteamiento y facilitar la agilidad de los medios de transporte colectivo por medio de la prioridad semafórica y la no limitación en las zonas de acceso controlado. El calor aprieta en las últimas horas en Navarra. Llegan las primeras alertas. La zona sur de la comunidad foral está en aviso amarillo por altas temperaturas. Vera Villafranca se encuentra en Tudela. Vera, adelante. Buenas tardes, cuéntanos. Efectivamente, buenas tardes. Primera alerta por calor y parece que las altas temperaturas, siendo las primeras que se sufren este 2019, se dejan sentir todavía más. A esta hora ya se superan con creces los 30 grados aquí en Tudela y en toda la ribera y se espera que el mercurio alcance o supere los 37 a lo largo de esta jornada. Esta noche también va a ser especialmente cálida porque los termómetros no van a bajar de 21 grados de temperatura. Eso sí, mañana habrá una pequeña tregua, se alcanzarán en torno a los 33 grados y ya el jueves se desplomarán por debajo de los 30 grados, una temperatura más agradable que la que tenemos hoy. Se alerta de que hay que mantener las precauciones habituales en estos casos. Y el gobierno de Navarra recuerda que el año pasado 25 personas sufrieron en Navarra las consecuencias del calor intenso. Hubo un fallecimiento y 8 personas sufrieron esas condiciones de calor mientras estaban trabajando, por lo que se recomienda evitar la exposición solar en las horas centrales del día. ¿Ira y aguantando este calor que más adelante vamos a tener más? Pues vamos de un extremo a otro, de invierno, de tener frío a verano, es una cosa, bueno, que de paso el frío, frío, hoy demasiado de calor. Pues en las sombras está mejor y con ropa muy ligera. Yo bien, yo me pongo un gorro, como tengo que ir a comer a casa de la hija, le pongo un gorrete y ya está, y soluciono el problema. Si no, no salgo. Pues tampoco es muy allá, la verdad. Se está bien aún con este tiempo. Navarra contará con tres equipos en segunda B en la próxima campaña. Solo el Promesas se unirá al Tudelano e Izarra. El único superviviente en la fase de ascenso, la Mutilvera, quedó apeado este pasado domingo al perder en el campo del Marino del Banco. La Mutilvera acudió al campo del Marino del Banco consciente de que un empate con goles les clasificaba para la final de la fase de ascenso a segunda B. Sin embargo, el partido se puso cuesta arriba a las primeras de cambio con este buen pase a la espalda del lateral y el penalti cometido por el mismo que transformó el Marino en el minuto 5. Parece que parte de fuera del juego, luego el penalti es claro, pero no pasa nada. 1-0, el partido estaba totalmente igualado, dispusimos luego de tres ocasiones muy claras para empatar y el empate nos daba el pase. El técnico del conjunto navarro pedía cabeza pues a pesar del mazazo la Mutilvera necesitaba tan solo un gol para clasificarse, algo que rozaron en esta acción de Iván Martínez. El Marino también disfrutó de un par de ocasiones para hacer el segundo, pero el marcador no se volvería a mover en la primera parte. Porque las ocasiones las generó y lo que faltó fue que la pelota entrara. La Mutilvera buscó el tanto que les clasificara en la segunda mitad, aunque fue el Marino el que sentenció a cuatro minutos para la conclusión con un gol del ex de primera Luis Morán. Me duele una eliminatoria cuando las has tenido y ha sido una eliminatoria de tú a tú, pero es que hay que estar orgulloso de lo que han hecho. Los nervios afloraron en los instantes finales, pero la sangre no llegó al río y la Mutilvera aceptó su eliminación. Y el Fronton Labrit va a acoger durante los próximos San Fermines la edición 45 del torneo de pelota a mano. Seis parejas divididas en dos grupos optarán a la chapela en uno de los torneos veraniegos más importantes. Los duos por parte de Aspe con Iribarría, Martija, Altuna, Tercero, Galarza y Zcurdia, Zabaleta. Mientras que por parte de Baico han quedado emparejados. Olaizola, segundo, Albisu, Bengo, Echea, Sexto y Maz y Rutico, Echea, Maríez, Currena, segundo. Pues precisamente en el mismo emplazamiento se disputarán las finales del torneo de pádel en favor de la Asociación Navarra de Autismo con récord de participación. Pues más de 300 personas tienen cita en ese evento que ha durado toda la semana pasada en el Arena Entrenapá del Club con las semifinales y partidos decisivos que se disputaron en una pista situada en Carlos III junto al Monumento al Encerro. El objetivo del torneo no era otro que el de visibilizar y mejorar la inclusión de las personas con autismo. Y 1.500 personas tomaron la salida en la decimotercera edición de la Irate Extreme, una de las pruebas cicloturísticas más duras de cuantas se celebran en Navarra. La jornada la abrieron los más pequeños que recorrieron los dos primeros kilómetros de la misma noche a Gavilla y después dieron paso a los adultos que tuvieron en el muro de Orba y Zeta y las subidas de Erozate y Larrao los momentos más complicados de esta prueba. La subida a este último fue cronometrada con triunfo de Asier y Rigoyene a Maya Urquidi, respectivamente. Aguanta, aguanta. Sí, por eso. Ahora aquí. ¿Y si mi hijo, que no para nunca, causa un daño sin querer y nos pone en una reclamación? ¿Y si un día, por lo que sea, me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí. Sí. También en Seguro somos la respuesta. Porque todo es más seguro si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Ya se ha inaugurado la Conecta Fiction, un evento que durante cuatro días reúne en Pamplona profesionales de la producción de series de ficción para televisión de América del Norte, Latinoamérica y de Europa. Italia y Chile como países invitados serán anoche los protagonistas de esta gala de apertura. Su inauguración congregaba en el Teatro Gallarres representantes de productoras, televisiones o plataformas a nivel nacional e internacional. Según Conecta Fiction, el fútbol y los programas de entretenimiento ganan en audiencia las series de ficción en España. Y Caixa Forum Madrid alberga desde hoy una exposición inédita sobre Pablo Picasso, en concreto sobre el periodo Olga entre 1917 y 1935, el tiempo que el pintor estuvo casado con su primera mujer, la bailarina rusa Olga Koumlova. 335 piezas, entre ellas varias obras maestras, conforman esta muestra organizada por el Museo Nacional Picasso de París y la Fundación Almine, con la colaboración de la Caixa, el Museo Puskin en Moscú y el Museo Picasso de Málaga. Es una visita obligada para los admiradores del pintor malagueño. La exposición arranca en este baúl propiedad de Olga Picasso, la primera esposa del pintor malagueño, un auténtico tesoro que ha permitido descubrir aspectos ocultos de la biografía del artista y entender así mejor la época Olga de Picasso, entre 1917 y 1935. Bernard Picasso, el nieto, ha descubierto este baúl de viaje y todo lo que contenía muy recientemente, solo hace tres o cuatro años de ello, y al abrirlo y empezar a documentar y analizar todos los archivos, pues nos hemos dado cuenta que hay otro Picasso y que surge otra imagen y se abre un nuevo capítulo en la historia del arte de esta figura capital que es Picasso. Picasso tuvo un solo hijo, Pablo, con Olga, bailarina de éxito en el ballet ruso. La relación pasó diferentes etapas que se reflejan en los cuadros de Picasso, desde retratos casi renacentistas de una Olga torturada interiormente hasta la maternidad y las turbulencias de la última etapa fruto de la relación extramatrimonial de Picasso con otra mujer. Todo eso está aquí, 335 obras que comprenden cartas, bocetos, fotografías y más de 40 pinturas, algunas verdaderas obras maestras. En esta exposición podemos observar muchas obras maestras de Picasso, como por ejemplo ese retrato de Olga, ese retrato clásico, digamos, de Olga, sentada en un sillón, en una butaca de 1918, al que corresponde también en igual valor el retrato de su hijo Paulo, de Paul, vestido de arlequín. Hasta la fecha, esta exposición solo se ha podido ver en París y en Málaga. Ahora llega a Madrid al CaixaForum, donde se puede visitar hasta el próximo 22 de septiembre. El cáncer de mama afecta sobre todo a las mujeres, es el tumor más común, entre ellas con 32.000 casos cada año. Los laboratorios Roche han presentado en Madrid el informe de las mujeres como agentes de cambio en oncología, en el que sobre todo se centran en el cáncer de mama y se pone de manifiesto la necesidad de abordar esta enfermedad cada día de forma más personalizada y más integral, teniendo en cuenta otros aspectos más allá de los meramente terapéuticos. Cada cáncer y cada paciente requiere de una estrategia de tratamiento distinta, personalizada y multidisciplinar. Esto es la clave, dicen, del aumento de la supervivencia que en 30 años ha pasado, del 20 al 80%. Secuelas psicológicas, secuelas de la quimioterapia, de la radioterapia, incluso de la propia cirugía. Y yo creo que tiene que haber el apoyo por parte de todos para que estas mujeres puedan reincorporarse a su vida normal y puedan volver a hacer las cosas que hacían anteriormente. Tenemos cifras de más del 90% de mujeres sin enfermedad tras 5 años de diagnóstico y hemos ido incrementando la supervivencia de cáncer de mama. Pequeños pasitos cada día hacen que al final sean grandes porcentajes de mujeres curadas. Este pasado sábado fue el gran homenaje de toda la ciudad de Pamplona a la pamplonesa. Un acto en la Plaza de Toros que llenó en las gradas y la presencia de 3.000 músicos. La comparsa también puso su granito de arona junto a la banda municipal e interpretó uno de los bailes que suelen verse en la Plaza del Ayuntamiento durante los San Fermín. Con la dominguera nos vamos. Que pasen una feliz tarde. Honestidad por Laboral Cucha. A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito. Cuando es que sí, es que sí. Crédito e ilusión. Laboral Cucha. ¿Cuál fue el panderón? La ciudad de 2005